7 de la mañana, 26 minutos. Un momento con... Hoy nos acompaña el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Nos visita además muy a tono la visita del día de hoy porque ayer hubo bastante actividad y bastantes anuncios importantes por parte del primer mandatario nacional. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Dair, muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo, con Pedro y con toda Venezuela. Hola, hola, Venezuela. Ah, lo que pasa es que el ministro no pierde su estilo y dice, bueno, primero saludo y luego hola, Pedro y Venezuela. Así es, con mucho respeto. Por usted, ¿cómo no? Recordando en confianza. A siempre. Siempre, de verdad que sí. Es más, en estos días estábamos recordando. No, tándico, vale. Sí, estábamos recordando. Yo vengo aquí y me siento en mi casa y abrazo y saludo a todos mis compañeros. Está en casa, está en casa el ministro, ahora como ministro de la Cultura. Ayer el presidente de la República habló del plan de ofensiva cultural 2019. Aprobó recursos, dio indicaciones, giro de instrucciones. ¿Qué tarea le corresponde al Ministerio del Poder Popular para la Cultura para poder orientar cada una de esas decisiones y de esas directrices que se dieron el día de ayer? Para que no se pierdan, no queden solo en la teoría, sino que vayan a la práctica. Sí. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer al ciudadano presidente de la República el haber dedicado todo ese tiempo, esa jornada muy productiva del día de ayer, a los hombres y mujeres de la cultura y las artes. En medio de las dramáticas circunstancias que vive Venezuela producto del bloqueo y la persecución económica, tenemos un presidente que además de enfrentar esos desafíos materiales, concretos, abre un espacio para dedicarle tiempo, concentración y recursos a la cultura. Y apostarle además a la cultura como un elemento de cohesión, de emancipación del ser humano. Por supuesto que tenemos necesidades materiales que resolver, los seres humanos las tenemos como los tienen el resto de los integrantes del reino animal, pero nos diferencia del resto de las especies del reino animal, nuestras necesidades espirituales y culturales que no las tienen ellos. Los pajaritos, las ardillitas, los perros, los gatos tienen necesidades materiales como las tenemos nosotros, por ejemplo el alimento del cuerpo, pero ellos no necesitan la poesía, la danza, la plástica, la literatura, solo lo necesitamos nosotros. Por eso es muy importante lo que ha ocurrido el día de ayer, porque ha reiterado el presidente con su aprobación de este plan ofensivo cultural, el carácter profundamente humano y humanista de la revolución bolivariana. Porque perfectamente podemos comprender que se requiera exigirle al ejecutivo y al gobierno todo, al Estado, acciones en el campo de la satisfacción de las necesidades materiales de la gente. Pero eso no debe llevarlo... Y hay quien pueda decir, y disculpe que le interrumpa, y hay quien pueda decir, bueno, pero ¿por qué van a hablar de la cultura? Porque un plan de ofensivo cultural y no un plan en otra área donde a lo mejor está más compleja la situación. Que los hay y son necesarios, necesitamos el alimento del cuerpo, por decirte un ejemplo de esto. Si tenemos necesidades que satisfacer en el campo del derecho a la alimentación, tenemos que enfrentarlas. Y para eso hay políticas públicas, hay entidades del gobierno y del poder popular activadas para luchar por la satisfacción de ese derecho. Pero al mismo tiempo tenemos que defender los derechos culturales como un derecho tan importante, como una aspiración, una necesidad tan importante como las necesidades materiales de la gente. Porque es lo que nos diferencia del resto de las especies del reino animal. Nosotros no podemos abandonar la cultura, no podemos permitir que se detenga, que se opaque, que se apague. Al contrario, en momentos de dificultades materiales, en el momento en que los seres humanos tenemos desafíos en el campo material, es cuando más necesitamos la fuerza espiritual que emana del ejercicio de los derechos culturales. Y debo decir algo adicional. Yo siento que en este momento de dificultades que nos han sembrado en el camino, hay una explosión creativa. Es decir, los poetas se sienten con mayores materiales para inspirarse en su creación. Los artistas plásticos sienten muchas más cosas que expresar. Los escritores sienten la necesidad de escribir. Aquí mismo cuando llegaba me conseguí con una persona que estaba esperando porque quería plantearme unos asuntos vinculados con la cultura. En fin, en este momento, el ser humano en Venezuela tiene una necesidad de expresión artística, de expresión cultural. Y no podemos mirar hacia otro lado. Seríamos como los neoliberales que apenas observan la cultura como una mercancía, como una mercancía más y no es nuestra inclinación. Al mismo tiempo, debo decir también que el presidente ha tomado una decisión sumamente importante al anunciar públicamente la activación del motor económico-cultural en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Porque la dinámica cultural, artística, tiene asociadas unas dinámicas económicas que son muy importantes. Detrás de un cuatro, por mencionarte nuestro instrumento musical fundamental, hay toda una dinámica económica detrás. La madera, los trastes, las clavijas, las cuerdas, que tienen, digamos, asociadas a procesos productivos que nosotros ahora, a partir de la creación del motor económico, tenemos que estudiar con seriedad. Yo invito a los economistas, a los economistas, a que se vuelquen también a apoyar a los cultores, artistas y creadores en el desarrollo de este motor económico-cultural. Porque tenemos que hacer, digamos, la radiografía económica de cada una de las dinámicas económicas asociadas a la cultura en todas las plataformas. En la plataforma de las artes escénicas y musicales, por ejemplo, todos los procesos productivos, industriales o artesanales que hay alrededor de la música o de la danza. ¿Cuáles serían esas prioridades del motor? Nos habla de este aspecto, pero ¿cuáles serían las prioridades o que se identifican inmediatamente ese motor económico-cultural que hay que atacar en principio? Bueno, yo te diría que todas son importantes, tienen la misma prioridad, porque no podemos, por supuesto, acabo de mencionar el cuatro, y tenemos, por ejemplo, una gran red de artesanos, luthiers, en Venezuela, que fabrican instrumentos musicales. Nosotros, por ejemplo, en lugar de importar cuatro, que podríamos perfectamente decir en China o en cualquier parte del mundo, podemos encargar que nos hagan un millón de cuatro rápidamente y nos traigan esos cuatro. Nosotros tenemos que pensar que aquí hay luthiers y que aquí hay muchachos, por ejemplo, en Chamba Juvenil, que pueden ser formados a través del INSES, por ejemplo, en la misión Chamba Juvenil, con apoyo de Misión Cultura, por ejemplo, para que sean ayudantes, aprendices de lutería. Tenemos luthiers en el 23 de enero, en Lara, en Yaracuy, en el Zulia, en todas partes. Alrededor del sistema de orquestas hay también un músculo importante de lutería. Entonces nosotros podemos allí, fíjate tú, atender el derecho cultural del pueblo venezolano, atener cuatro, que es lo mínimo que debe haber en un lugar donde, por ejemplo, se enseñe música, y al mismo tiempo se pueda generar empleo y se pueda desarrollar capital humano y puedas tener además unos jóvenes dedicados a la producción y no, digamos, prisioneros del consumismo, del espejismo, de resolver fácilmente por vías no laborales algún tipo de necesidad, sino que a través del trabajo podamos brindar, digamos, oportunidades y posibilidades y capacidades de desarrollo personal y colectivo. Eso por mencionarte apenas el cuatro. El cuatro, pero también se incluye, debe incluirse también la guitarra, donde hacen cuatro, por supuesto, guitarra, arco, violines. Yo los invito a que un día hagan un programa, los invito, yo los llevo al 23 de enero. Allí nosotros acabamos hace unos meses de absorber como un centro de formación cultural a un grupo de compañeros que están dedicados a dar cursos de fabricación de instrumentos musicales. Ahí tú ves cuatro, mandolinas, guitarras, pero está bien, ese es un ámbito. Pero hay otro, las zapatillas de nuestros bailarines, por ejemplo. El mantenimiento de los auditorios, de las áreas para el ensayo y la práctica de disciplinas escénicas, teatro, danza. El mundo editorial, ayer lo planteaba el presidente Nicolás Maduro, nosotros tenemos una capacidad instalada en el campo de las artes gráficas, que perfectamente si articulamos todas las fuerzas del sector público, del sector privado, exploramos las potencialidades que el intercambio con países en un mundo multipolar le da al desarrollo de las disciplinas artísticas, pues perfectamente podríamos asistir a un renacimiento del auge de nuestras propias artes gráficas, de nuestra industria editorial, para que aquí volvamos a recuperar el nivel de producción de libros que llegamos a tener en tiempos de revolución bolivariana, porque debemos decir que el boom que permitió además la adquisición de bienes de capital, de conversión industrial de muchas empresas de artes gráficas, se dio en tiempos de revolución bolivariana. ¿Y la creación de las ferias? La Feria Internacional del Libro de Venezuela, que en su edición número 15 el presidente ha aprobado también los recursos para que se realice en noviembre próximo en Caracas, lo hicimos el año pasado en el casco histórico y fue un exitazo, más de 600 mil personas en 10 días acudieron a los espacios de la feria y este año queremos repetirlo, tenemos además alianzas internacionales que hemos venido desarrollando y que van a permitir que sea una feria con libros. A esas alianzas quería llegar porque fueron aprobados recursos, se busca potenciar... 35 mil millones de bolívares. Sí, se busca potenciar la identidad, mantener la identidad, pero también mostrar al mundo lo que se está haciendo en materia cultural en Venezuela. ¿Qué tipo de alianzas se han concretado? ¿Hacia dónde va orientada esa alianza internacional en este 2019? Bueno, fíjate, con la activación del motor económico y cultural nosotros estamos obligados, por ejemplo, a la promoción de mesas de negocios entre los empresarios venezolanos del campo editorial, de las artes gráficas y nuevos proveedores que puedan, digamos, ofrecer insumos, materias primas, partes y repuestos, o incluso equipamiento, software para, digamos, el renacimiento de la industria editorial venezolana. Eso por mencionarte un ámbito, pero en el campo de la música nosotros tenemos que ir hacia el desarrollo y la expansión del libro digital, al lado del libro físico, que es muy importante, pero el mundo hoy se está inclinando a pasos agigantados hacia las plataformas digitales. Además que creo que hay una generación que se va a orientar, quizás, a lo mejor uno disfruta más el libro, te gusta más tener el libro, el olor de... Hay otros elementos, a lo mejor esta nueva generación se va a orientar un poco más a... Lo mismo te puedo decir respecto del cine. Eso, pero lo del libro, ministro, ¿hay posibilidades de, ante el bloqueo que existe, por lo menos, traer el papel tan necesario, o fabricarlo acá, la batería prima importarla, para dar esa facilidad? Tú me estás poniendo sobre la mesa justamente los desafíos que tiene por delante la activación del motor económico-cultural, porque estamos dándonos cuenta de que la cultura no es solamente una cosa decorativa. No, me acuerdo de la cultura, entonces vamos a buscar a alguien con cuatro arpas y maracas que toque aquí, mientras yo discuto de otras cosas importantes. No, es que la cultura en sí misma es un tema sumamente importante. Debo decir, además, que en el mundo cada vez hay mayor conciencia de esto, hay quienes han avanzado mucho en la llamada economía cultural desde una perspectiva capitalista, que lo ven como un negocio, viendo a la cultura como una mercancía. Nosotros no compartimos esa óptica, pero sí respetamos profundamente el papel que la cultura puede desarrollar en el desarrollo económico de nuestro país y en el intercambio. Hay experiencias extraordinarias, por ejemplo, en Cuba. Cuba tiene un avance extraordinario en el aprovechamiento de su riqueza cultural asociada al turismo. Usted no va a ningún hotel en Cuba donde no haya un grupo musical cubano amenizando, teniendo una participación en esa oferta turística que le da Cuba al mundo. Y Cuba es una potencia cultural en el continente. De modo que tenemos experiencias de ese tipo, también hay en otros países que respetamos profundamente, independientemente de las diferencias ideológicas que podemos tener con sus gobiernos, pero nos interesa mucho conocer la experiencia que en esta materia han desarrollado países como México, por ejemplo, que es una potencia cultural del continente. Y que mantiene muy viva su identidad. Así es, así es. Ministro, vamos a un corte, pero vamos luego a tomar el tema de la inversión. 3.300 millones de bolívares para reactivar el cine. Parte de la cultura, por supuesto, y que es tan importante y que lleva mucho, porque con el cine se pueden vender las grandes maravillas que ha hecho la revolución en nuestro país. Pedro, y quisiera añadir antes del corte, que después del corte me permiten ustedes comentar algo que es muy importante y que nuestros artistas, cultores y creadores han estado anhelando desde hace mucho tiempo. Tú sabes que en el año 2014 el chavismo, con la mayoría que tenía en ese instante en la Asamblea Nacional, aprobó la Ley de Desarrollo y Protección Social de las Trabajadoras y Trabajadores Culturales. Y de eso lo teníamos aquí en la agenda, ministro. Mira, bueno, quisiera que al regreso habláramos sobre el reglamento que ayer firmó el presidente de esta ley que da vida al Fondo de Desarrollo y Protección Social de las Trabajadoras y Trabajadores Culturales, que no son los trabajadores del Ministerio de la Cultura, sino los trabajadores culturales no dependientes, es decir, los cultores, artistas y creadores. Y de eso vamos a hablar, está en la agenda, ministro, por supuesto que sí. Usted anuncia el tema que viene a continuación. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, nos acompaña esta mañana en el programa Al Aire y este es el tema. Ángela Aguilar y Pepe Aguilar nos traen Tu Sangre en Mi Cuerpo. ¡Ya venimos! Contenido interesante, ideas que proponen, concepto fresco, actitud diferente. Esto está Al Aire, con Dairral y Pedro Yafure. Hola, hola, Venezuela. Saludos para quienes a esta hora de la mañana se conectan con el programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión. Al Aire, BTV, 7.45 minutos. No te quedes en casa. Mira, antes de continuar con nuestro invitado, tenemos una sección que vamos a compartir con ustedes y que además está relacionada con la Copa América 2019. Tenemos unos datitos que ofrecerles. Claro que sí, y es que desde hoy y hasta el próximo 7 de julio disfrutarán de 26 partidos que se disputan en Brasil. Los juegos de hoy lo comienza el grupo A, Brasil y Bolivia a las 8 y 30 minutos de la noche y mañana sábado es el primer juego de la vino tinto contra Perú que será a las 3 de la tarde. Vamos todos los venezolanos a apoyar a nuestra selección vino tinto. Como siempre, arriba nuestra vino tinto. 7.46 minutos de la mañana continuamos con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Dos planteamientos quedaron pendientes en la parte anterior. Uno lo hizo Pedro, que está relacionado con los recursos aprobados para el cine. Sí, 3.300 millones aprobó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a lo que es relanzar todo lo que es la política del cine venezolano. Políticas estas que no tienen ningún tipo de exclusión, aun cuando hay actores que no coinciden con la revolución, pero también han participado en muchas citas o muchas películas venezolanas. Sí, yo quiero reivindicar aquí el papel que ha tenido la revolución bolivariana, con el liderazgo del comandante Chávez, ahora del presidente Nicolás Maduro Moro, en la construcción de bases sólidas para un cine nacional. La creación de la Villa del Cine ha significado el apoyo a producciones venezolanas, en forma, como tú lo has dicho, muy amplia, extendida, al punto de que ha habido algunas quejas de algunas, digamos, personalidades, individuos y agrupaciones, incluso que preferirían una, digamos, una postura, digamos, más sesgada. Pero la Villa del Cine ha tenido, digamos, una amplitud que hay que ser muy mezquino para no reconocerla. Ahora, por supuesto, el país ha sufrido las dificultades que todos hemos conocido, por causa del bloqueo y la persecución financiera, y el cine y la cultura en general no están exentos de las heridas de esa guerra. Ahora, en medio de esa guerra, con esas heridas, el presidente Nicolás Maduro Moro ha aprobado un conjunto de recursos que tú has mencionado para la realización de un encuentro y festival de nuevo cine venezolano. Así lo ha denominado un grupo de jóvenes que han estado militando en la producción audiovisual, en los espacios de producción audiovisual juvenil, que a través de un joven talento venezolano, estudiante de la UNEARTE, otra obra de la Revolución Bolivariana, el joven Excel Sierra Alta, quien ha debutado por todo lo alto. Él hizo un micro en Venezuela, utilizando para ello teléfono celular, imagínate tú las capacidades que ahora ofrece la tecnología, y ha presentado su micro en el Festival de Canes, en Francia, que es, digamos, la tapa del frasco en materia cinematográfica. Muchos cineastas viven décadas produciendo y haciendo, digamos, mérito con grandes producciones y su aspiración es presentarlo en uno de estos festivales de renombre mundial, ¿no? Este chamo ha debutado nada más y nada menos que en el Festival de Canes, por supuesto, con una producción modesta, un micro, pero ya ha llegado a esas dimensiones. De modo que su experiencia nos tiene que iluminar para expandir y democratizar el acceso a las herramientas necesarias para nuevas formas de producción. Esto no quiere decir que con esos recursos se van a solucionar todos los problemas que la industria del cine nacional tiene en este momento, no. La activación del motor cultural justamente se orienta en esa dirección, que nosotros podamos hacer una radiografía, que ya mucho se ha avanzado en esto, de los procesos productivos asociados al cine. Tenemos unas cosas en las que debemos avanzar, por ejemplo, la constitución de la llamada Film Commission, que es una aspiración del sector, que da oportunidades de desarrollo también a coproducciones. Tenemos deudas con organismos internacionales como Ibermedia, que todavía, digamos, no hemos saldado y que una vez que logremos hacerlo podemos reactivar una serie de producciones que esperan por financiamiento y demás que suponen coproducción con otros mercados. Pero mientras nosotros atendemos, digamos, esas dificultades que hay en el gremio del cine, formalmente establecido desde hace décadas, que no hemos olvidado y que las tenemos entre los asuntos priorizados, también tenemos que desarrollar estas potencialidades. Por eso estamos convocando para el mes de septiembre, septiembre-octubre, a los nuevos creadores, a los que han buscado vías alternas de producción, modos alternativos de producción en estas circunstancias, para discutir sobre las posibilidades del cine venezolano, para aprovechar las oportunidades que la tecnología y el poder popular organizado, la activación de los poderes creadores del pueblo, le da al cine, que no se va a detener porque haya bloqueo y persecución financiera, todo lo contrario. Así como el resto de las disciplinas culturales en el campo del cine, la inclinación a la creación se ve desafiada y motivada en la medida en que haya más dificultades. Fíjese por acá, hay algunos planteamientos... Por cierto, discúlpame, yo quiero... Perdóname, me encadena. Yo quiero reconocer aquí a Wilmer Pérez, un compañero que parte además de la familia venezolana de televisión, que ha sido, digamos, beneficiado, digamos así, con el aplauso de la crítica en el preestreno de su documental sobre Haití, el lado desconocido. Wilmer ha hecho un extraordinario trabajo, se fue varios meses en motocicleta por Haití y ha traído una extraordinaria producción que ha sido apoyada por la Villa del Cine. Pronto estaremos convocando públicamente a proyecciones. Para la proyección. Así es, pero quería hacerle ese reconocimiento a Wilmer que de verdad es una joven promesa de la producción audiovisual y el cine venezolano. Que lo merece. Y Carlos Apurva está preparando un documental que se llama La batalla de los puentes sobre lo ocurrido el 23 de febrero allí en la frontera con Colombia, que no te imaginas cómo va quedando. Eso está quedando, mi amor. Mire, por acá voy a leer estos mensajes. Mira, tú sabes que es complicado entrevistar, conversar con el ministro de Cultura, que fue ministro de Comunicación, presentador, locutor. Bueno, de todo un poco. O sea, es complicado, es complicado. Pero mire, por acá ahí nos escribe Carlos Sánchez. Y él dice, ¿dónde alguien, porque además su pregunta puede también aclarar la duda de otras personas que estén con la misma inquietud? ¿Dónde puede ir alguien que tenga una idea de algún para formular y diseñar un proyecto cultural turístico, es que es su caso, que busque enaltecer la música llanera sin que se apropien la idea y que no dejen de un lado este proyecto? Él escribe desde Cúmana. Bueno, fíjate, tú precisamente, hacia allá va orientada La tierra de los poetas. La activación del motor cultural, porque no es solamente turístico lo que él está presentando. Ahora, yo le animo a que hagamos contacto. Él está en Cúmana, ¿verdad? Él está en Cúmana. Perfecto. Le pido que envíen sus coordenadas para que nosotros lo llamemos, lo contactamos, y de esta manera nosotros podemos trabajar en conjunto con el Ministerio de Turismo. Pero ya sabemos que cuando él está proponiendo un proyecto cultural, no es solo por vanidad, no es solo por aparecer, es porque también tiene una potencialidad económica detrás de esa dinámica cultural que él está planteando. Mira, por acá dice, deberíamos rescatar, esto es una propuesta, deberíamos rescatar las retretas en todas las plazas del país para el disfrute de la buena música de nuestro pueblo. Muy de acuerdo. Saludos a los ataños del estadio. Pero fíjate, también sobre esto... Lo de la parte social que... Exactamente. Y yo quiero, yo quiero rapidito, antes que se me olvide, porque yo soy un señor mayor, agradecer... Lo reconoció, sea el primer paso. Agradecer públicamente la solidaridad que ha tenido con uno de los grandes locutores venezolanos, como lo es Porfirio Torres, quien reside en Margarita y allí usted pues le ha dado el aporte, ha cumplido pues la tarea, lo comandado por el presidente Hugo Cháez Frías y continuado por el presidente Nicolás Maduro de ser solidario con estos grandes hombres. Quiero darle un saludo a Porfirio, un baluarte de la locución en Venezuela, padre locutor, podríamos llamarlo. Y todo lo que hagamos es poco para lo que él ha aportado a Venezuela. Protección social para los... Exactamente. Yo quería plantearte, digamos, está concatenado con el motor cultural esta otra gran medida aprobada por el presidente Nicolás Maduro Moros cuando estampó su firma en el reglamento de la ley de desarrollo y protección social de trabajadores y trabajadores culturales. Porque no se trata, como he dicho, de una reivindicación laboral de un sector muy respetable que somos nosotros, yo soy en este momento trabajador del Ministerio de la Cultura. No se trata de una ley para los trabajadores del Ministerio, sino para los trabajadores y trabajadoras culturales no dependientes, es decir, los artistas, cultores y creadores que en forma independiente realizan su trabajo. Esta ley ofrece una doble utilidad porque a través de la creación de este fondo ya permite la presentación de proyectos culturales de diversa naturaleza, ¿verdad? De modo que los cultores, artistas y creadores podrán presentar contra los recursos de ese fondo los proyectos respectivos y también, digamos, está contemplada la presentación de proyectos dirigidos a su seguridad, a su protección social. Pero va a haber un registro de esos... Por supuesto, la ley establece la convocatoria de un registro único de artistas, cultores y creadores que ahora toca, una vez, digamos, publicado en Gaceta, lo cual debe aparecer en los próximos días, este reglamento, pues entonces ahora nos toca el trabajo de operativizar todas las previsiones de esta ley. Pero son buenas noticias para los trabajadores culturales no dependientes, los artistas, cultores y creadores que tendrán ahora un instrumento para financiar tanto los proyectos de su protección social como los proyectos culturales que a bien tengan como este de este compañero. Debo decir además también que nosotros aquí con el presidente hemos logrado la aprobación de la duplicación del número de artistas, cultores y creadores que han sido atendidos hasta ahora a través del bono cultor que poco se ha comentado públicamente pero que fue ordenado por el presidente para apoyar muy modestamente pero apoyar con una cantidad equivalente al 90% del salario mínimo. Hasta ahora en los registros del Ministerio del Poder Popular para la Cultura teníamos unos 20.000 artistas, cultores y creadores en los distintos entes adscritos de cultores relacionados a estos entes. Ahora le hemos planteado duplicar ese número de modo que queremos llegar a otros 20.000 más que no están incluidos en estos registros y el presidente Fidastetú se ha mostrado más bien insatisfecho porque no le parece que eso sea solamente el 90% del salario mínimo. De modo pues que ahora nos toca discutir un ajuste una reformulación de esta bonificación para que sea todavía más fuerte. Ministro, tenemos que despedir esta conversación. Lamentablemente quedaron un montón de cosas. Un montón de cosas de temas muy rápido. Quería su mensaje para estos trabajadores de la cultura para estos cultores en todo el país y cuáles son esas principales acciones que estaría tomando a lo inmediato. Bueno, tenemos que desplegarnos por el país para informar en detalle de la ofensiva cultural 2019 pero yo como sé cómo son los tiempos en televisión quiero decir que la cultura no se detiene, no se ha detenido. Se han, digamos, inaugurado los capítulos regionales de la FILBEN estamos convocando a la tercera bienal del sur el presidente aprobó también los recursos sobre el particular hemos visto una muestra de los artistas venezolanos que se han presentado en Venecia a través de la metáfora de las tres ventanas de modo pues que la producción artística no se ha detenido ni se detendrá en las circunstancias que sean. Despide usted el programa al aire. Antes de despedir nos recuerda que no queremos que me despide. No, no, no queremos que me despide. Este programa va fuera del aire. Hoy día, hoy se celebra el Día del Padre aquí en el canal y la orquesta suena la voz estará un concierto para todos los padres a partir de las tres. Y la de BTV también estará. Por supuesto, todos los trabajadores de BTV van a estar acá. Ahora, despide el programa usted, Pisto. Despide este programa. Ay, papá, Día del Padre. Gracias, Pedro. Gracias, Dair. Se le agradece mucho a ustedes, amigas y amigos. Muchas gracias por haber sintonizado al aire y lo esperamos en una nueva emisión el próximo lunes en este mismo horario, en este mismo canal. Siempre con mucho respeto por usted. ¡Eso! Siempre con muchísimo respeto por usted. Sí, 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 sí. ¡Eso!